¿Quieres eliminar tu cuenta de Instagram pero sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Instagram ya sean Android o iOS y si vamos a nuestro perfil pues y tendremos que ir a la parte superior donde tenemos las tres rayas en Android seguramente será bastante similar pues arriba superior pues tendremos una opción para poder irnos también a la configuración así que vamos a configuración y aquí pues veremos que no tendremos ninguna opción para poder eliminar la cuenta pero tenemos una solución aquí en centro de cuentas tampoco tendremos ninguna opción pero lo que tendremos que hacer es irnos a un navegador dentro de nuestro móvil vale vamos a ir a Google y tendremos que irnos a esta dirección instagram.com barra accounts barra remove request permanent vale tendréis que ir a esta dirección y tendremos que darle a buscar vale una vez aquí pues tendremos pues eliminar tu cuenta y aquí nos pregunta por qué queremos eliminar la cuenta así que tendremos que darle pues un motivo y bueno pues le daréis a la opción que más se ajuste a vuestro motivo vale y aquí tendremos que poner la contraseña de nuestra cuenta para poder pues ir al siguiente paso esto lo hacen para tener pues aquí un control vale de seguridad y cuando tendréis pues tenéis que poner la contraseña y le tendréis que dar a eliminar la cuenta y como vemos tu cuenta se eliminará en agosto de 08 esto lo hacen pues por si te arrepientes pues podríais podrías volver a la aplicación de instagram y poder recuperar la cuenta o sea que os dan un mes de plazo y cuando se cuando vayáis al agosto 08 pues ahí pues ya instagram sí que borrará por completo nuestra cuenta así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y si te des alguna duda comentarme en los comentarios adiós